¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las palabras que se usan con frecuencia en tu familia? Siempre hacer lo mismo. Eres demasiado sensible, siempre lloras por todo. Es que a mí nadie me quiere. Deje de ser tan bobo, avíspese. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Qué otras palabras o expresiones deberíamos sacar de nuestras conversaciones y situaciones familiares? ¿Por cuáles deberíamos reemplazarlas?